La hija del fallecido príncipe del pop limpió la estrella del paseo de la fama de Michael Jackson cuando ésta fue vandalizada. Lo interesante es que no se trata de la estrella de su padre, sino la de un famoso locutor radial de 84 años del mismo nombre, según reporta People. ¿Alguna gente no tiene respeto? Dijo en el mensaje en Instagram que muestra su foto limpiando el graffiti rojo de la estrella en la calle con acetona. Un nombre es un nombre, añadió, sin importarle que no se trataba de la estrella del cantante. En Twitter, la modelo explicó que un amigo le había informado que vio la estrella vandalizada. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Paris dijo sentirse orgullosa de su papá, él es mi padre, dijo la modelo sobre el ícono musical. Siempre será mi padre. La gente que lo conoce bien dice que lo ven a él en mí. Su hermano mayor, Prince Michael Jackson, dice su hermana y su padre sí se parecen en la personalidad. Básicamente, como persona, ella es quien era mi padre, lo único que es diferente es su edad y su género, le dijo a la revista. Según él, Paris es similar a Michael Jackson, en todas sus fortalezas y también en casi todas sus debilidades. Ella es muy apasionada, es muy emocional al punto que a veces deja que su emoción nuble su juicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!